Ayer murió Wolf Elbruch, uno de los grandes maestros del álbum ilustrado. Y como homenaje quiero hablar de La Gran Pregunta, un álbum ilustrado que, en mi opinión, sintetiza lo mejor de este arte. Tenemos en primer lugar una narración basada en la doble página en la que se conjuntan, por supuesto, la imagen y la palabra. El equilibrio entre estos dos lenguajes es perfecto. La composición minimalista y de una profundidad increíble. La gran pregunta en este álbum es tácita, es la pregunta que ha formulado un niño que nunca leemos directamente. Y lo que vamos leyendo a lo largo de las páginas son las respuestas de los distintos personajes. Cada que leo este álbum me quedo pensando. Las últimas páginas están en blanco como invitándonos a nosotros a encontrar nuestras propias respuestas a La Gran Pregunta.